Diego Pérez para la Villa Deportiva, bueno, contamos un poco, amigo, ¿cuántos juegues en el club acá en Atlético? No, y empecé hace poco, hace unos meses, este año empecé, y bueno, y me fui incorporando y, y bueno, y fui incorporando y quedé en el equipo titular. Bien, ¿estás contento? ¿Disfrutando de tu presente en Atlético Carlos Paz en las categorías intermedias? Sí, estoy contento, me siento bien acá, estoy cómodo, y estoy cómodo jugando acá, siento bien. Bien, ¿el balance personal es positivo? ¿Es bueno porque ya tenés varios goles con la camiseta de la Azurro? Sí, tengo varios goles y me emociona, no sé, venimos jugando bien, y venimos haciendo gol. Bien, ¿y hoy qué pasó? Dos a uno, un partido muy luchado, muy friccionado, abajo, contamos un poco el balance. Sí, ellos juegan bien, jugamos bien también, pero no se nos dio el partido y nos ganan, ellos juegan bien, eran un equipo de goles. ¿Cuestiones a mejorar para lo que se viene, ya las próximas fechas en tu categoría? Sí, sí, tenemos que mejorar ahí la defensa, tenemos que mejorar el equipo. Bien, ¿y el objetivo para estas próximas 9 o 10 fechas que se termine el campeonato, cuál es? No sé, entre los 10 primeros o 5 primeros, llegar ahí. Bien, ¿sentís que en lo personal falta mejorar en algún aspecto para llegar de acá un par de años al plantel superior? Sí, todavía no soy perfecto, pero me falta mucho para mejorar todavía. ¿Y qué tan importante es el apoyo que te brinde el profe, Sergio y también el entrenador Luis Haynes? Sí, también son muy importantes porque me apoyan siempre, cada día de la práctica y todo, siempre me apoyan. Amigos, gracias por la predisposición. Cerrando la nota, ¿algún saludo para alguien? Sí, para toda mi familia, para mi papá, mi mamá, mi abuelo, todos mis tíos, mi hermano. Tío, muchísimas gracias, amigo. De nada. Gracias.